¿Qué es el Congreso de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Congreso de la Universidad de Madrid? Y la verdad que es muy importante tener un movimiento asociativo, tener una sospecha, tener un diagnóstico, poder hacer cosas. Y yo creo que eso desde la entidad lo hacemos, gracias a Teresa que está aquí y que nos ofrece una ayuda y un acompañamiento muy importante. Hacemos seguimiento, seguimiento de la situación del paciente. Si nosotros a día de hoy, y es una cosa que me preocupa, hemos ido creciendo. Cuando empezamos hace ya años, empezamos eran 3, 4, 10 familias, 20, 40. Y yo tenía trato directo con ellos, bueno, es que me sabía todo, ¿no? Ahora me cuesta, porque llevamos un movimiento muy amplio, con muchísima gente, pero es verdad, el otro día un padre me escribía y me decía, y me afectó, ¿eh? Es que, Jolín, es que no me dices absolutamente nada y no tenemos ningún trato contigo. Y yo pienso al revés, si tienes una necesidad, escríbeme, escribe a la entidad. Yo no puedo, el que no me escribe es porque, bueno, no necesita ayuda, pero es muy difícil tener un seguimiento. Y me afectó, y me afectó, porque yo siempre quiero esa cercanía, siempre quiero, y desde la asociación lo hacemos, ¿no? Con Teresa, ¿no? Y con el equipo que tenemos. Y lo que decimos es eso, cualquier cuestión, cualquier necesidad, no la paséis por alto. O sea, escribir, oye, tengo esta duda, necesito tal, porque si no, no somos adivinos, no podemos. Y a veces, de vez en cuando, sí que cogemos y escribimos, ¿cómo estás? ¿No? Oye, ¿qué tal te va? Ah, pues mira, ahora que me has escrito, fíjate, pues necesito, esto nos pasa muy a menudo. Pero claro, no sabemos, ¿no? Pero necesitamos mucho eso y necesitamos vuestro apoyo también, ¿no? Estamos muy al día, con este congreso igual, tenemos el top de información, grandes profesionales que traemos, cada año traemos gente muy importante, ¿no? Estamos al tanto de los ensayos, ¿no? Intentamos traer ensayos aquí a España, a veces no es posible, pero bueno, intentamos captar todo, ¿no? Y sobre todo que tengáis la última información para aplicarla. Y esto también gracias a un comité médico que nos representa y que tenemos esa gran suerte, ¿no? De contar, y que antes eran dos médicos o tres, ahora tenemos un conjunto importante y aunque tenemos 36 profesionales en la página, ¿no? Y en el equipo con Guillén Pintos, es verdad que hay más médicos que nos dicen, oye, yo quiero formar parte, pero ¿cuántos somos? Vamos a llenar toda la página de… Y esto era impensable antes. Esto no me lo iba a imaginar yo, ¿no? Y la verdad que ahora tenemos, y es verdad que muchos que no están en el comité, los tenemos. Yo le mando un WhatsApp o le pregunto, oye, ¿qué necesito? Al momento, ¿no? Y eso es fundamental para todos, ¿vale? Y hacemos muchas actividades, tenemos webinars durante el año, o bien de cualquier temática o cualquier necesidad que tengáis. Además, estamos presentes en los symposiums donde también hacemos el POS. ¿Por qué? Porque hay muchas reuniones médicas que todo es para profesionales, pero captamos esa información y a través de los profesionales creamos junto con las sociedades médicas, en este caso AICON, ¿vale? En la que tenemos trato, creamos webinars para dar la última información en ese evento que se ha realizado, ¿no? Y que además los profesionales nos realizan resúmenes. Todo eso lo recogemos y lo grabamos y lo metemos en nuestros canales, ¿vale? Hemos realizado recientemente también el Camino de Santiago, ¿no? Por los 20 años y ha sido quien ha venido, ¿no? Ellos también vinieron. Quien ha venido, pues ha sido algo maravilloso, porque ha sido muy bonito, ¿no? Caminar, pues en favor o contra, no sé cómo le podemos llamar, sí, ponernos en favor o contra estas enfermedades y tal, ¿no? Y poder conseguir, pero bueno, ha sido más bien un momento de hermanamiento, de estar juntos y de pasarlo, ¿no? Y luego también, pues poder estar con los profesionales. O sea que tenemos una asociación que también creo que es familia, somos familia, ¿no? Y en esa familia es muy importante que estemos todos juntos y unidos. Para nosotros es importante la participación. En este caso de Fabri, nosotros tenemos el movimiento de mucopolisacaridosis y síndromes relacionados, que empezamos en su momento, sumamos Fabri, tenemos Gouché. O sea, somos la entidad representativa de todas las enfermedades lisosomales, que son más de 70 enfermedades con diferentes situaciones, pero que tienen muchas cosas en común. Y una de ellas son los profesionales que están a nuestro lado, que son prácticamente los mismos, que son enfermedades de acúmulo lisosomal, tienen unas circunstancias iguales, y eso hace, y que además los congresos mundiales que se hacen a nivel médico también, todos comparten esto. Hablaban de Fabri, de Gouché, de cualquier enfermedad, como decía el doctor Galán esta mañana, alfamanosidosis, ¿no? Pues son síndromes que nosotros representamos y acogemos a las familias. Y para nosotros es muy importante que el paciente esté ahí. Cuando nosotros hacemos un evento de Fabri, es importante que el paciente de Fabri represente. Cuando nos piden una participación en alguna encuesta o en algún acto, porque piden pacientes Fabri para el conocimiento más de la enfermedad, para trabajar sobre materiales, no hay nada mejor que la voz del paciente. Yo no soy paciente de Fabri, ¿vale? Pero el paciente de Fabri en sí tenemos, necesitamos a esas personas para que digan, oye, cuenta conmigo para lo que haga falta, ¿no? Y busquemos la manera de que esa voz es muy importante y que represente a la entidad, ¿no? Para nosotros es muy importante. Tenemos, a nivel internacional, también hay personas que hablan el idioma inglés, con lo cual nos facilita mucho, ¿no? Y que no vaya yo siempre o vaya otra persona, sino un paciente Fabri. Y en este caso tenemos a Narine, que no ha podido estar aquí. Narine colabora en los eventos internacionales. Somos miembros de la Fabri International Network. Y Narine hace un papel importante también en representación de los pacientes. Y esos pacientes jóvenes, que son, ¿vale? Que llevan, pues conocen la historia de la familia, pero esa persona pues tiene Fabri y, bueno, y está muy al día de todo. Pues está participando en un evento ahora mismo en Barcelona y nos representa. Y luego, pues también queremos incorporar en la Junta Directiva pacientes también. Ahora se mandó toda la información y es verdad que Sandra, que se ha marchado, Sandra se quiere presentar a la Junta y si no pasa nada en la Asamblea del día 20, pues saldrá. O sea que la Junta Directiva tiene que tener persona también donde piensa en Fabri. Que nosotros pensamos también, pero que esa persona, oye, que tenga voz y voto y pueda tomar decisiones. Yo creo que eso es un avance importante. Y estamos muy en seguimiento de la terapia domiciliaria. Este país también es peculiar, no solo en el acceso a la terapia, al tratamiento, sino en avanzar un poco más porque otros países lo llevan a cabo y sin problema. Y es un avance en mejora de calidad de vida de los pacientes que tienen un tratamiento que pueden seguir desde su domicilio. Y luego las cuestiones que tiene tan positivas e importantes de poder mejorar su calidad de vida a través del soporte, programa de soporte a paciente. Y que hay empresas que ya lo ofrecen. Tenemos que buscar herramientas para que, y cualquier persona que tenga una necesidad de este tipo, nos la haga saber. Oye, yo quiero y cómo. Hablamos con el doctor, buscamos saber de qué manera se solicita. Otra cosa es que luego lo admitan o no. Pero hay que hacer presión en ese sentido solicitando. Si el paciente no pide, no le dan. O sea, esto existe. Y hay pacientes que lo tienen. Pues ¿por qué no lo tengo yo? O sea, este lo tiene y yo no lo tengo. ¿Por qué? Entonces hay que solicitarlo y pedirlo. Y a partir de ahí ver de qué manera y dónde está estancado. Yo creo que esto es una de las reivindicaciones que hacemos. Algún paciente se lo han quitado recientemente por temas de la comunidad autónoma, del sistema. Y ahí estamos batallando con reuniones a ver de qué manera. Esta mañana estaba el doctor Vicente Torregrosa. Estamos formando un grupo con la doctora Rosé Torra también. Mireia del Toro en Vallebrón. Estamos mirando en Cataluña también porque han quitado varios tratamientos domiciliarios. Y vamos a ver de qué manera se pueden activar de nuevo. Un derecho que ya tenían pacientes de tiempo se los han quitado. Y bueno, a ver cómo podemos recuperarlo. Y nada, tenemos... Hay campañas donde hemos trabajado más profundamente en el Fabri. Y una de ellas es la página web. Tenemos una página web, aunque la nuestra de MPSL y Sosomales tiene también el apartado Fabri. Pero a veces las búsquedas, a veces el captar información es difícil. Esta página es nuestra también y tenemos somosfabri.com. Cualquiera puede entrar allí y verá una información toda exclusiva de Fabri. Y verá todas las cuestiones. Una de las campañas que hacemos son las Mil Miradas Fabri. Que también es interesante esta campaña y que ha sido financiada por la compañía Kiesi. Y bueno, siempre es importante este tipo de campañas. Que algún paciente ha hecho un vídeo para poder colgarlo en la web. Y que cualquiera lo puede hacer desde su móvil. Y es explicar y sobre todo de forma positiva. Oye, estamos en un momento no de color marrón. Estamos en un momento pues que por lo menos enseñar a esa persona que le diagnostican Fabri. Que oye, que las cosas han ido cambiando. Y que por lo menos hay grandes especialistas, grandes oportunidades. Y que miren la vida de, como he puesto yo, color azul. A mí me gusta más el azul o el verde de Esperanza, ¿no? Y bueno, pues esos son los vídeos. Tenéis a Francisco Albiol, lo conocéis mucho. Que lleva mucho tiempo con nosotros. No ha podido venir esta vez. Y bueno, también, bueno, la familia Albiol y Paco Alfano. Pues como no, que lo conocéis de sobra. Que eso es nuestro estandarte y nuestra ayuda. Y siempre está ahí, ¿no? No, 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 no lo puedo poner desde aquí, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y campañas internacionales también trabajamos. Por el Día Mundial del Fabri, pues también tenemos campañas mundiales que utilizamos. Pues también, en este caso, pues a Mira como héroe y luchadora del Fabri. Pues bueno, lo que hace es mostrar los rostros de las personas. O sea, no me tengo que esconder. Yo tengo esto, ¿no? ¿Y qué? ¿Y cómo tiro adelante? Y eso hay que hacerlo. Tenemos los servicios de ayuda como la psicología, la asesorología, gabinete jurídico, asesoramiento médico, búsqueda de recursos y orientación. Y por eso es importante. Hay muchas cosas que ofrecemos y no estáis al tanto. A veces me doy cuenta que, jolín, si ofrecemos esto, no. O sea, es como, no sé, ¿no? Y a veces esas necesidades o esas cuestiones, para eso están esos servicios, esos nos cuestan dinero a la entidad y están ahí. O sea, es para usarlos, ¿no? Y también deciros eso, como os he dicho antes, necesitamos vuestra ayuda, ¿no? Y creo que es muy necesario. Hay que mostrar esto. La entidad también se mueve con vuestras ideas. Tenemos campaña de recaudación. En nuestras redes está, la verdad, hay síndromes donde la familia se pone manos a la obra y dice, vamos a difundir la enfermedad, vamos a hacer un acto benéfico. Tenemos un equipo, ¿no?, con José María Planilla también, que preparan todo un movimiento para que en cualquier lugar, pues, se dé, se cree material, se hagan eventos, se difunda la enfermedad de Fabry, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pensar que si tenemos, pues, casi 200 pacientes de Fabry, hay más. Además, hemos visto aquí que muchos pacientes no se diagnostican. Lo han dicho esta mañana. Es que hay un montón de gente afectada y no se le diagnostica la enfermedad, ¿no? Y hay que llegar a esas campañas de información para que también se alerten, que ya muchos se están diagnosticando a través de nuestras campañas, ¿no? Oye, pues yo tengo esto, yo tengo estos angioqueratomas, ¿no? O tengo estos picores, ¿no? O sea que es importante. Y nada, y para nosotros es un bonito recuerdo el poder navegar juntos, el poder trabajar 20 años más, 40, bueno, no sé dónde estaremos, Eduardo, no sé cuántos más, pero, no, Guillén, cuántos años estaremos, pero, bueno, la cuestión es que naveguemos juntos siempre para, sobre todo, pues, para todo el trabajo que hacemos para los que vengan mañana, que tengan un buen camino, ¿no? Y un buen faro que les guíe y tengan todas las respuestas. Y nada más, agradecer a las compañías también que apoyan este tipo de eventos, ¿vale? Y sobre todo a vosotros y a los profesionales que nos ayudan a seguir adelante, ¿vale? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.